Con el saludo para Carlos Manuel Estefanea y los oyentes de la Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al promotor cultural representante artístico Armando Angulo, presidente de Armand Promotions Company, compañía creada hace tres años en Houston, Texas, Estados Unidos y que aporta a seguir fortaleciendo el arte y la promoción de talentos y grandes espectáculos. Buen día Armando Angulo, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Muy buen día Leandro, para mí es un gran honor que me entrevistes un súper periodista quien fue honrado con la Orden Ciudadana de América de José Martín. Bueno, muchas gracias por ese detalle, ¿eh? Muchas gracias por ese detalle. A ver, la vida es un aprendizaje, ¿no? Yo voy a tomar testimonio, algunas citas, algunos conceptos que has dicho, que has expresado. Yo me considero muy buena onda, casi nunca me enojo, veo la vida tan diferente que eso no importa. La vida es muy corta como para estar enojado. Mi filosofía es disfrutar la vida. La primera semilla para la abundancia es el agradecimiento. Qué importante esto de la gratitud. Luchar no sirve nada si la otra persona no quiere seguir, ¿no? Y en esto es importante ir para adelante y también ser agradecido con los demás. Hoy, Armando, vamos a volver a momentos únicos, conocer tu vida, recorrido, compromiso cultural. Tú, Armando Angulo, eres originario del ranchito de los Angulos en Angostura, Sinaloa, México, donde estás ahora mismo. ¿Qué particularidades tiene ese tu lugar en el mundo? ¿Qué atesoras de tu niñez, adolescencia, crianza, de la familia como sostén, vivencias? Recién acabo de saludar a tu papá, Jorge Angulo. Está por allí también mamá, Lidia, Luz Castro, los hermanos, Jorge y Fernando Angulo, tu querido hijo, Jorge Luis Angulo. Bueno, van pasando todas estas fotos por allí, con emociones. ¿Qué tú sientes? Volvamos, a ver, cuéntame. Pues para mí es un gran honor estar aquí en mi rancho. Pues igual siempre he estado bien orgulloso de mi familia y ellos de mí. Y la verdad que para mí pasar estos hechos por aquí con ellos es un honor. La verdad ya tengo mucho tiempo que no he estado aquí con ellos en estas fechas y pues me vine a pasar una temporada porque como tú dijiste, la vida pasa y pues hay que vivirla. Hay que vivir el momento, hay que ser agradecido con nuestras familias, con las personas que nos ayudan y sobre todo pues seguir adelante. Te pueden encontrar y conocer más de tu labor como Armand, de final, Promotions Company, Armand Promotions Company en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat. En varias oportunidades hemos tenido por estos micrófonos artistas que tú representas, pero quiero que me ilustres sobre tu actual labor artística y en representación y sobre todo que me definas desde lo profesional a lo humano sobre dos personalidades. La reina de la comedia, la comediante, la india Edelmira, de larga trayectoria en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica y sobre esa fantástica cantante de música regional mexicana, Jazmín Valenzuela. A ver, ilústranos. Sí, mira, pues la india Edelmira es un personaje que tiene muchísimos años, su trayectoria impresionante. La verdad estuvo con Don Francisco el Sábado Gigante, estuvo con el Cucur de la radio allá en Los Ángeles. Tiene una trayectoria impresionante. La verdad que para mí es un honor trabajar con ella y es una de las pocas personas de los comediantes que he trabajado y que ella sabe lo que es un representante artístico, la verdad, porque siempre ha habido ese respeto y esa confianza hacia mí de organizar sus eventos, de hacer todo lo que es la logística de los eventos para cuando ella se presente, esté todo listo. Porque realmente muchas veces ven a un comediante en un escenario y piensan que, ah, qué padre, ¿no? Ya el escenario, ahí está todo. Pero todo el trabajo que viene atrás de eso, pues yo lo hago. Y pues igual para mí es un honor trabajar con la india Edelmira, quien está radicando en Estados Unidos. Ella vive entre Los Ángeles y Dallas, Texas. Y pues igual seguimos trabajando muy a gusto y para mí pues es un honor trabajar con ella. Ajá. Y a mí Valenzuela, pues qué te puedo decir. Es una, es una muchacha impresionante de, también tu carrera es, piensas, larga. Ella es de Guasave, Sinaloa, de aquí de mi tierra. Entonces para mí pues es un honor trabajar con ella y ella es cantante del regional mexicano. Y por cierto, Leandro, se contactaron conmigo de tu país, Argentina, para contratar a Yasmín. Entonces quizá nos vemos por allá en marzo, si Dios quiere, en Argentina. Qué bueno, qué bueno. Y además destacarlo, ¿no? Porque Yasmín Valenzuela es un joven talento que está conquistando muchos países. Porque hay una conexión especial, ¿no? Por su talento musical. Y en el caso de, bueno, la india Edelmira, claro, sosteníamos esto de tantos años trabajando con personalidades y llegando al gran público hispano, ¿no? En programas de tanta audiencia. Y con esto de dibujarles una sonrisa, que es tan importante y que eso también, al igual que la música, la hace trascender y quedarse instalada en momentos únicos de la vida de cada persona, ¿no? Correcto. Y pues igual te agradezco públicamente, pues, la compañía también que me has dado para entrevistar a algunos de mis artistas, que la verdad pues estoy muy agradecido con usted porque es muy importante recalcar que, pues, obviamente se escucha en todo lo que, en todo este, en Suecia, por allá en España y toda la radio, ¿no? Entonces, para mí, pues, es un gusto que me hayan entrevistado algunos de mis artistas. Y pues ahora a mí, la verdad que yo te agradezco mucho. Yo pensaba que ibas a entrevistar a uno de mis artistas. Entonces dije, ok, pero te quiero entrevistar a ti. Pues para mí es un gran honor que me entrevistes. Porque con Leandro Gasco la diferencia está en el aire. Qué genial, ¿eh? Qué genial. No, mira, realmente, Armando, para mí es un gusto grande. Y a mí me interesa esto, ¿sabes? De rescatar a quienes con compromiso y con lucha están forjando y apostando a elevar en cultura, ¿no? Y en el caso tuyo lo haces a través de la representación y artística, pero también de la promoción cultural, decididamente, ¿no? Y hay una labor que es titánica y que, en el caso tuyo, tomándote a ti como ejemplo, también considerar toda la labor de los que están detrás del escenario. Porque debe conocerse y resaltarse la importancia de representar y posicionar a un artista. Tú, representando desde Houston a cantantes, bueno, luego son aplaudidos en ferias tradicionales, allí en Sinaloa, México, fiestas del sol en Mexicali, Baja California, con escenarios que, para describirlos, son impresionantes. Miles de personas aplaudiendo, sintiendo esa energía, disfrutando del elenco artístico. Hay un trabajo intenso que se desconoce en muchos casos. Mencionabas, desde la logística del evento, negociaciones, traslado, firma de contratos, los chequeos de luces, el sonido, que si no funciona bien es un gran tema, ¿no? Porque puede echar abajo una presentación. Dime un poco más de tu experiencia en el manejo de los detalles que el espectador, yo decía, a veces no aprecia, pero que se suceden como otra película detrás del escenario y que esa previa es fundamental para que después ese artista o ese comediante o la personalidad que fuere, cuando llega al escenario, todo brille, ¿no? Correcto. Tienes toda la razón. Porque, como te comentaba, las personas que van a ver a un cantante, a un comediante, pues obviamente van a verlo, pero realmente ellos no saben todo el trabajo que hay detrás de todo esto, que lo que es la logística, y pues la verdad que sí es un poco complicado porque tienes que checar desde el más mínimo detalle para que cuando el artista y el comediante, cualquier persona que se suba a un escenario, esté todo listo. Obviamente tiene que llegar uno desde antes, igual si no llevas un mariachi contigo, pues tienes que llegar antes para practicar, igual una banda, un norteño, sino si el artista no lleva a su norteño o su banda completa, obviamente tienes que contratar a uno de ahí mismo de donde va uno a trabajar. Entonces me ha tocado ferias, por ejemplo, la Feria del Sol, que son tradicionales ahí en Mexicali, Baja California, Norte, México. Me ha tocado que nos hemos quedado en parte de Estados Unidos, y para mí será nuevo, obviamente, la Feria del Sol. Ya hace tres años que estoy trabajando ahí en la Feria del Sol, y les agradezco infinitamente a los encargados. La primera vez me pasó que nos quedamos en Estados Unidos. Obviamente son 10, 15 minutos para cruzar la línea de Estados Unidos a México. Y la primera vez, pues yo no sabía qué tan impresionante era lo que... Para salir a México, se hacen unas filas de una hora, dos horas, para poder salir a México. Entonces yo pensé que no íbamos a llegar a tiempo a la presentación, porque pues toda la gente viene de lo que es el Valle de Cochelas, de todo lo que es el Valle de California, a las fiestas tradicionales de Mexicali. Pero gracias a Dios todo salió bien. Obviamente casi todos los eventos se retrasan. Por lo regular se retrasan más que se adelanten. Pero esa vez sí me puse bien tenso, no lo niego. Obviamente el mariachi, para poder entrar a la Feria, tienes unas puertas especiales para que entre el artista. Entonces los mariachis estaban por unas puertas, comunicándonos por radio. No que por esa puerta no es, y con un mundo de gente. Y contra el reloj, o sea, guau. No, y ahí está también seguramente chequear si están bien las luces antes, la prueba de sonido, todo. Y bueno, cuando hay alguna cuestión como esa, que estás corriendo con el tiempo, me imagino la ansiedad. Pero bueno, a Dios gracias todo salió bien después, ¿no? Sí, correcto. Sí, un día antes llega uno a conocer lo que es, cuando no conoce el lugar donde va a trabajar uno, pues un día antes va a checar todo lo que es el sonido, con los ingenieros de sonido, las luces, si va a proyectar algún video, el artista. Entonces, pues un día antes tiene que checar todo eso. Como son ferias muy grandes, pues obviamente tiene que estar todo perfectamente. O sea, a última hora salen detallitos, pero te lo tienes que solucionar como sea. O sea, tener la habilidad de solucionarlo súper rápido. Y gracias a Dios, hasta ahorita, pues todo ha salido bien. La verdad que me quedo sorprendido a veces yo mismo porque digo, oh my God, tantos problemitos que salieron y se resolvieron rápido. Qué bueno eso. Sí, bueno. ¿Sí, Armando? Sí. Volvimos. Bueno, qué interesante esto de todos los detalles para la concreción del evento final y del lucimiento del artista hoy con Carlos Manuel Estefanía, aquí en la Tartulia de Estocolmo, en el 91.6 de la FM. Me estoy dando un gusto grande de reconocerte, Armando Angulo, y quiero una sorpresa que compartamos juntos, una sorpresa particular. Me refiero al testimonio de un cantautor que tú conoces, Jesús Sánchez, el individuo. Hay cosas bonitas sucedidas en Houston, justamente, epicentro, y él tiene algo para contarnos, vamos a compartir justamente un diálogo con él. ¿Qué te parece? Oh, me parece genial, mira qué sorpresa. Muchísimas gracias. Gracias, Leandro, por esa sorpresa. La verdad que estoy sorprendido, pero vamos a escuchar a Jesús Sánchez, el individuo. Bueno, allá vamos, ¿eh? Allá vamos juntos. Los recibimos entonces. Claro que sí. Bueno, en este programa especial, aquí Leandro Gasco, desde el 91.6, la Tartulia de Estocolmo, en Radio Buchirca, y algo particular. Hola, Jesús Sánchez, el individuo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo va? Hola, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, primero que nada, saludos. Leandro, un abrazo muy fuerte, mucho éxito, y pues acá todo de peluche. Quiero antes, antes que nada, saludar a toda tu audiencia, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte del blog Oterráquio. Un saludo muy grande desde la ciudad espacial, desde la ciudad de Houston, Texas. Pues todo muy bien, gracias a Dios. ¡Qué maravilla! En el comienzo, dime, Jesús Sánchez, unas palabras en este día de reconocimiento sobre Armando Angulo, su trayectoria y este compartir allí mismo en Houston. Híjole, mira, hablar de mi carnalito es algo muy especial para mí, y más que nada sí se merece el reconocimiento, porque es un hombre que es una persona muy humana, muy profesional, tiene ética profesional. Eso muchas veces se está perdiendo en este medio, y es una persona que sabe decir no, sabe decir sí, sabe perfectamente lo que quiere, como profesional, es una chulada, es una persona que, ¿qué te puedo decir? Que le gusta lo que hace. Sí, ayuda al otro, es solidario, ayuda a sus hermanos, y bueno, busca lo mejor, que es la cultura en una apuesta constante, al compromiso con los artistas y con los buenos shows, ¿no? Mira, ¿qué te puedo decir sobre eso? Mira, yo he visto, él ha trabajado con muchas personalidades, yo lo conocí porque él, bueno, yo le hice una entrevista a uno de sus artistas, que él manejaba así, entonces ahí fue como lo conocí, de ahí me invitó a un evento que hizo para ayudar en un estado de México, en Sinaloa, porque hubo una inundación, y es la única persona, quiero dejarlo, que es la única persona que ha reunido a todos los artistas locales en un solo evento, y ahí pues gracias a Dios me invitó, nos empezamos a ser buenos amigos, yo generalmente no acepto invitaciones, es la primera vez que acepto una invitación, porque era para ayudar a la gente, afectada por esa inundación, por eso digo que es una persona muy humana, recaudaron fondos, una cantidad impresionante de artistas que participaron, y bueno, esos fondos fueron directos para la gente afectada sobre la inundación que hubo por allá en Sinaloa, y como te digo, pues él, me parece que ahí está el animalito donde quieras, lo conoces. Ahora Jesús Sánchez, el individuo, estuve escuchando que suena muy bien, no lo puedo ocultar, y es en realidad de la producción contracorriente, primera, ¿en qué estás trabajando en estos días como cantautor? ¿Cómo pueden seguirte en las redes sociales? Porque sé que hay muchos que están contigo apreciando tus composiciones, tus interpretaciones, pero también nuevos que se suman a cada momento. Bueno, pues no pueden seguir nada más así como fácil, Jesús Sánchez, el individuo en Facebook, y pueden seguir en una otra página que se llama Clave Espacio, donde hacemos entrevistas a todo tipo de artistas, grandes, chiquitos, pequeños, de todos tamaños, reiniciamos nuevamente en 2021, vamos a... ¿Cómo es esto? Clave Espacio. Clave Espacio, sí, así, sin la E. Sí. Reanudamos el programa, vamos a grabar el nuevo video de Coménsame Señora, para mediados de año, estamos trabajando... Obviamente en mi carrera, ahora sí me voy a proyectar ya como cantante, ya no voy a... Malas entrevistas van a bajar. Vamos a trabajar, ahorita te va... Voy a trabajar Pies Production Studios con Javier del Río, es el primer artista que vamos a manejar. Vamos a trabajar en algunas cosas en conjunto con Armando Angulo, una persona más chulada que... Te digo que Armando, nunca, por lo menos a mí nunca me ha dicho que no somos buenos amigos, y nos gusta mucho este negocio. Y vamos a trabajar también, iniciar un trabajo para hacerle un homenaje a la gran leyenda que es Cuco Sánchez, de la mano de Adina Sánchez, su hija, para tenerla lista para finales del 2022. Qué buena, una leyenda, ¿eh? Sí, 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 cómo no. Bueno, te agradezco que nos hayas ilustrado sobre los proyectos, un gusto grande tenerte en este reconocimiento, y además es muy valioso tu testimonio porque hablas de un compatriota, pero además de un colega profesional, ¿no? Así que eso es magnífico. Totalmente, le mando un abrazo a Armando Angulo y a toda la raza que se dedica a la música, si van a trabajar con Armando Angulo, yo les voy a decir bien claro. Armando es una persona seria, profesional, y sabe decir que sí, sabe decir que no, y si algo no le gusta, te va a decir no, porque primero que nada se maneja una ética profesional, y aquí los compadrados, los amigos, no funcionan, aquí se trabaja en algo profesional y serio, y pues si Armando les promete algo, lo cumple 100%, es lo que puedo decir. Armando, te mando un fuerte abrazo, que te aprecio mucho. Bueno, te acabo de escuchar, te acabo de escuchar, y te agradece realmente. Bueno, un abrazo grande Jesús Sánchez, lo mejor y que sigan los éxitos, ¿eh? Igualmente para ustedes, Leandro, muchos éxitos, nuevamente un saludo para toda tu audiencia, que le echen muchas ganas, con mucha responsabilidad, y que pasen un feliz 2021 con todos y contra todos. Que así sea, lo mejor. Gracias, cuídense mucho. Bueno, qué grato escuchar las palabras de Jesús Sánchez, el individuo, y además un reconocimiento muy especial para ti, Armando. Sí, pues la verdad, muchísimas gracias a Jesús Sánchez, el individuo, por esas palabras. La verdad que me estoy sorprendido, pero he trabajado con él también en Houston, Texas, y pues a él lo invité a un evento para ayudar a la gente de Sinaloa cuando hubo unas inundaciones de una catástrofe aquí en Sinaloa. Entonces, es un evento para caudar fondos, y pues obviamente lo invité y no dudó en decir que sí. Así como muchos cantantes de Houston, la verdad que no sé si soy el primero en reunir tantos cantantes en Houston para una causa benéfica, para ayuda a Sinaloa, y la verdad me fue muy bien, y pues le agradezco a todos los cantantes de Houston que me ayudaron, y pues esa ayuda la traje acá a Sinaloa, y personalmente se les dio. Bueno, así como pues también en Mexicali, Baja California, estuve ayudando a una fundación. Yo personalmente iba con la directora a las casas de los ancianos para ayudarles a pagar los viles de luz. Entonces, para mí, pues me gusta mucho ayudar. En lo que están mis posibilidades, pues ayudar, obviamente también con la ayuda de cantantes, comediantes y de gente en particular que me ha apoyado, para llevar esa noble causa a muchos hogares. Qué lindo cuando se integran, ¿no? Y además, el bien siempre vuelve. En este reconocimiento a la trayectoria de Armando Angulo, una nueva sorpresa con el testimonio estelar de la popular premiada comediante La India Edelmira, con este arte de combinar rapidez, creatividad y mucho humor instantáneo y efectivo, India Edelmira. Se abre el telón Armando. Genial, mira qué sorpresa, muchísimas gracias. Gracias, Leandro, por la India Edelmira. Y la recibimos de esta brillante manera en nuestra tertulia de Estocolmo por Radio Buchirca. ¡Qué gusto, India Edelmira! ¿Qué tal, amigos? Soy la India Edelmira y esta ocasión es para felicitar a mi queridísimo Armando Angulo, de mi parte y muchos artistas que él maneja también, por un merecido reconocimiento que le estará dando Leandro Gasco, de Radio La Sueca, noventa y uno, noventa y uno punto seis FM, en Estocolmo. ¿Qué tal, plebé, rompiendo fronteras? ¿Qué le dijo una taza a otra taza? Le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Y saben cuál es el colmo de Popeye? Cocinar con aceite de oliva. Pues les comento, les comento, les comento que también yo estoy muy feliz porque, obvio que yo también recibiré este reconocimiento a mi carrera artística y a mi labor humanitaria. Gracias, Leandro Gasco, gracias, Radio Sueca, noventa y uno punto seis FM. No saben cuánto se los agradezco a todos los que me están dando reconocimientos este veintiuno de enero. Recibo otro en Guadalajara, Jalisco, México. Y les comento que he sido la única artista hispana, bueno, mexicana en sí, que ha estado en un festival de comediantes de todo el mundo en Estocolmo. Gracias, gracias, Radio Sueca, noventa y uno punto seis FM. Gracias, Leandro Gasco. De verdad, de todo corazón, muchas gracias. Y estoy contenta, pero estoy triste, por otro lado, porque terminé el 2020 con ropa de marca. O sí de marca, porque me marca la barriga de tanto que me aprieta. Oigan, ya se nos fue Diego Armando Maradona, que en paz descanse. Luego se nos fue el maestro mexicano, artista, cantante Armando Manzanero. La verdad, la verdad, yo pienso que ya el mundo se está desarmando. ¿Ustedes qué opinan? Digo, ¿qué opinan? Gracias, les mando un beso, un abrazo, los quiero mucho. Gracias, Leandro, gracias, Radio Sueca, noventa y uno punto seis FM. Los amo con todo mi cucharón. Un abrazo grande a India Edelmira. Te deseamos lo mejor. Este 2020 ha sido difícil para los artistas complejo. Bueno, hay que cumplir los protocolos, es cierto, pero no limitar libertades. Ojalá que regresen los conciertos y que nunca dejemos de lado el afecto, la solidaridad, la humanidad, ¿no? Porque incluso a quien haya pasado por el COVID-19, el afecto es muy importante y necesario, yo siempre lo recalco, ¿no? Los políticos algún día van a ser un mea culpa, ¿no? Aunque sea una mano extendida a una cuadra o detrás de un vidrio, la necesita, igual que el escuchar música, aquel que esté afrontando este terrible virus chino, ¿no? Pero bueno, en fin. Amigo querido, quiero que me cuentes algo de los sueños, de los proyectos, de los anhelos para este 2021. Pues mira, este año, como dices, ha sido muy difícil, pero esperemos que el año próximo sea completamente diferente y si no, uno está en uno hacer lo que sea realidad, lo que uno tanto anhela. Porque la verdad, uno tiene que salir a buscar las oportunidades, porque muchas veces uno pone todo de nuestra parte, pero muchas veces el cantante no pone de su parte. Entonces, para este año 2021, pues espero que todo el mundo nos pongamos bien las pilas. El año que ya pasó, pues lo dejemos atrás, porque como siempre digo, el pasado ya pasó, tenemos el presente para ser felices y el futuro no sabemos. Así es que vamos paso a paso. Hay proyectos, obviamente, para el 2021, pero pues igual, paso a paso. Entonces vamos a ver cómo va fluyendo todo esto. Bueno, cada uno con su granito de arena y una conjunción de energías en positivo para elevar culturalmente. Me parece que eso es lo mejor. Así mismo es y, pues igual, a todos los cantantes, comediantes, los que nos dedicamos al ambiente artístico, pues igual les deseo mucho éxito y, pues, hay que seguir adelante. Esto no va a parar. Vamos con todo para el 2021. Estimado y talentoso representante artístico, promotor cultural Armando Angulo, Armand Promotions Company, un honor para Leandro Gasco. Hoy te he convocado para reconocerte y quiero coronar con tu saludo un mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio en la tertulia de Estocolmo en el 91.6 de la FM Radio Buchirca desde Estocolmo al mundo. Pues para mí, la verdad, es un honor estar aquí en la 91.6. Les mando un gran saludo a toda mi gente, dondequiera que nos escuchen, obviamente nos escuchen por todo el mundo y es un programa que, pues, igual, Leandro, para mí no tengo palabras para agradecerte todo esto que has hecho por mí y por esta mención, por esa entrevista y, pues, le mando un saludo muy afectuoso desde el ranchito de los Angulos Angosturas Sinaloa, México, a todos los radioescuchas de la 91.6 FM. Bueno, con Carlos Manuel y Leandro Gasco te deseamos lo mejor y en el día de hoy también vamos a tener esas perlitas de brillo que son también el apreciar de esos talentos que hemos mencionado, tanto desde la comedia que alegra los corazones, que dibuja una sonrisa, como también desde lo musical que es tan importante para el alma y para el espíritu. Así que, bueno, eso haremos en este programa especial. Un abrazo grande, Armando, lo mejor y hasta cada momento. Muchísimas gracias, Leandro, por la entrevista y estamos en comunicación. Y un saludo a toda mi gente, a todos los radioescuchas.